El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la reforma de la Ley del Aborto impulsada por Igualdad, en la que, entre otras medidas, se permitirá abortar sin permiso paterno a los menores de 16 y 17 años, se recoge el acceso gratuito a la píldora del día después o se establecen las bajas por menstruación dolorosa. Tanto las mujeres de 16 y 17 años como las mujeres con discapacidad podrán decidir ellas mismas sobre su propio cuerpo, su proyecto de vida, también su maternidad. Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público más cercano a su domicilio, por tanto la red pública será la red de referencia. Del mismo modo garantiza la objeción de conciencia que se regula igual que en la ley de eutanasia, para garantizar que siempre habrá personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo. Saben, siempre tendrá que haber profesionales sanitarios disponibles para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo. Todo en una comparecencia más rápida de lo habitual por la rueda de prensa posterior de Pedro Sánchez con el canciller alemán, para tratar la subida de precios de la energía. De hecho, el Gobierno ha celebrado que Bruselas haya abierto la puerta a una reforma del mercado eléctrico. Y ahora nos congratulamos de la respuesta que la presidenta de la Comisión Europea dio en el día de ayer acogiendo esa propuesta del presidente del Gobierno de España de abrir una puerta a una intervención urgente en el mercado energético. Y entre los asuntos internos, Sánchez volverá al Senado. Por eso les anuncio que esta misma mañana el Gobierno va a registrar en el Senado, en la Cámara Alta, una petición de comparecencia del presidente del Gobierno. Con esta comparecencia monográfica, el Gobierno da respuesta a la oferta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, de debatir en el Senado sobre la crisis energética.